Hola que tal amigos, te saludan los traviesos de Hollywood Que se la siga pasando de lo mejor Y no te olvides de sintonizar el programa de Mateo y California Business Ahí estamos Y no te olvides de sintonizar el programa de Mateo y California Business Pachanga, 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 Pachanga. Pachanga, 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 Pachanga. Pachanga, 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 Pachanga. Pachanga, 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 Pachanga. Hola que tal, estamos aquí con mi amigo Mateo Guzmán. Hola que tal, estamos aquí con Mateo.